Bienvenidos a la Choppera Sierra Dina. Entonces, que las cosas que van a llegar es esta Choppera sin el grifo y la caja acá que es el stand para abajo, un stand armadero es el mismo material de esto con sus ruedas. Voy a explicarte un poquito como que tiene que hacer para armarlo. Entonces, adentro va a ser vacío con una caja de componentes, pero vas a ver eso es la parte para los bariles, aquí entran tres bariles en total. Aquí son los componentes que va a llegar, eso es el mango, los dos conectores para los bariles y eso se conecta a la cerveza, no al gas. Y esos dos, vienen dos blancos para el CO2, va a venir dos de estos, tiene que desarmarlo. Y eso es para la parte del grifo. Y eso se entra así. Se entran a estos huecos y en la parte interior va esto, acá. Vamos a ver. En la께 y en la... cortar al Committee A ver... a ver, cutle hace falta No hay que corte de gerek.